Hola que tal amigos, hoy nos encontramos en un lugar que seguramente tú has visitado y que muchos no conocen. Hoy vinimos a explorar el Zoológico de Santa Cruz de la Sierra. El Zoológico Fauna Sudamericana de Santa Cruz fue creado por el profesor Noel Kempf Mercado, con la finalidad de conservar las especies, siendo una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, que te invita, además de la recreación, al conocimiento y educación de una gran diversidad faunística. A continuación vamos a explorar el aviario mazónico, un espacio muy llamativo, ya que con el paso del tiempo, las aves son más amigables y tienen mayor contacto con las personas que las visitan. Muchas de ellas hasta parecen posar para las fotos, mostrándonos su belleza. Un espacio adaptado para diversas aves como el tucán, loros, garza, la paraba barbasul, cotorritas, la paraba roja y otras especies que encontrarás en este fascinante aviario. Estos animales llegan al Zoológico por muchos motivos, rescatados o decomisados y son protegidos por el personal de custodia. Muchos de ellos vuelven a su hábitat natural y otros son conservados porque no cuentan con mecanismos que les permita volver a su hábitat. Entonces son resguardados de forma segura y reciben una alimentación de acuerdo a sus necesidades. También encontraremos un llamativo acuario con diversas especies. Te encantará visitarlo. Un lugar ideal que te entrega conocimiento, recreación y muchas especies increíbles. Una variedad de animales. Además de ser un lugar para la recreación familiar, es muy educativo. Dear un lugar ideal que te entrega conocimiento. Gracias por ver el video. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video, dale like, comenta y nos vemos en el próximo video.